Parque cerrado Cuando se apagan los motores, se encienden los recuerdos Una idea de Gustavo Pina Conducción Alejandro García Operación, coordinación, edición y puesta en el aire Santiago Cruz Producción Osvaldo Cardoso Datos, estadística e informes Producción Osvaldo Cardoso Producción Osvaldo Cardoso Producción Osvaldo Cardoso Producción Osvaldo Cardoso Hola, buenas noches, Rubén Buenas noches, ¿cómo te vas querido? Buenas noches ¿Cómo estás vos, bien? Bien viejo, bien Te mando un gran abrazo Gracias por acordarte de nosotros Y un beso a toda la gente de Mar del Plata Rubén, esto de la cuarentena a nosotros con los chicos de la página Historia TC nos dio la posibilidad de hacer llamadas un ciclo de llamadas a personas que pudieron poner un auto en la grilla del turismo de carretera aquella grilla de turismo de carretera sin pontones y sin alerones que nos gustaba tanto que nosotros denominamos parque cerrado y le pusimos este nombre porque pensamos que era ese lugarcito donde después de las carreras nos mezclábamos los pilotos los hinchas, los pintores los acompañantes, los motoristas estábamos unidos una vez que ustedes dejaban la carrera bajaban las adrenalinas y los teníamos ahí cerquita en un mismo espacio ese es el lugarcito de que por ahí nos sentíamos más cerquita de ustedes una vez que se sacaban el casco y nada, que nos traen tan lindo recuerdo así que el programa lo llamamos parque cerrado es muy lindo querido amigo y permitime una entradita nada más a tu redacción simplemente el hecho de no sorprenderme pero sorprenderme gratamente que toda la gente del interior toda la gente del interior y vos sos del interior por supuesto tienen esa particularidad tan romántica y tan linda tan apreciada de acordarse mucho de esa época y no estamos hablando de una época brillantísima de nuestro deporte automotor con legendarias figuras hasta el día de hoy son legendarias y hablar del turismo de carretera y hablar de esos parques cerrados a mí en este momento se me está poniendo la piel de gallina de acordarme de esos parques cerrados con mi padre en los grandes premios que están tan vívidos los tengo pero tan distintos a lo que es el trato del automovilismo en este momento sin desmerecer las épocas por supuesto porque cada época tiene sus cosas ¿no es cierto? sí, claro pero mucha gente del interior como vos preguntan y hablan de eso como dándole más crédito como dándole la importancia que realmente se merece esa época de la automovilismo nosotros tenemos ese respeto Rubén porque bueno siempre decimos con nuestros compañeros de Historia TC de la página Historia TC que ustedes han hecho algo que nosotros no pudimos hacer y es correrlo al turismo carretera o sea yo podré escribir podré haber sacado fotos podré haber tenido no sé un montón de autógrafos de ustedes pero bueno no lo pude correr y ese es el no sé la mirada linda que tenemos la mirada linda que tenemos para con ustedes cada uno cada uno nos queda también esas cositas que a veces nos pudimos concretar ¿no es cierto? como algo pendiente pero bueno la vida es así querido mío Dios nos permite ciertas cosas ciertas cosas y hay que aceptarlas como así tal cual para los que nos están escuchando le decimos que en el día de hoy hemos llamado a Rubén Francisco Rux este al hijo de Rubén Rux a uno de los hijos de Rubén Rux y este nada para que nos cuente de de cómo ha sido este poner una una Chevy en la en la grilla del TC allá por este por los años 87 87 88 de nuestro querido ese así que bueno nada más que nada agradecerte la buena predisposición que tenés para con nosotros Rubén no por favor es un placer querido mío nos gusta nos gusta empezar desde chiquito y corroborar algunos datos que ya escribimos de vos en la página pero lo escribimos sacado de de las revistas y ahora nos gustaría chequearlos este en primera persona contigo nosotros tenemos este vos naciste un día eh 25 de febrero de 1948 25 de febrero exactamente y vos sos mellizo soy mellizo de mi hermano Jorge si exactamente ahí están los mellizos este el otro día los mellizos los mellizos yo el otro día me acordaba no hay otros mellizos que hayan corrido los doentes ¿cierto? no yo no me acordaba me agarraste mal me parece que no me parece que son ustedes no me parece que son ustedes nada más y vos sabés que bueno corrimos mucho tiempo juntos por supuesto con dos autos en el tercero oeste pero en turismo de carretera ajá él corría con dos yo corría con Chevrolet ajá era tuvimos hasta la suerte de correr una final porque largamos juntos en la misma fila que lindo mira que hay que invocarla viste con tantos autos que lindo y por tiempo largando en serie diferente combinamos la vuelta de Junín que salimos cuarto y quinto los dos que lindo la vuelta de Junín en el 87 creo que fue que sí que lindo y corrimos toda la carrera juntos que lindo que lindo que te haya regalado eso la vida Rubén que lindo la verdad que sí la verdad que sí y fue un acontecimiento periodístico muy importante también campeones le dio mucha mucha importancia y este y salió muchas veces en la revista como un acto que como vos bien decís se da muy pocas veces porque la verdad se da muy pocas veces claro ¿dónde nacieron? ¿en qué localidad nacieron Rubén? nacimos en Luján querido mío mi madre era de Luján ajá y este y en esa época se acostumbraba se ve que a a tener los hijos con la madre fuimos allá y a las pocas al otro día estábamos acá en Monte Grande donde ya se había fincado mi padre que era de 25 de mayo había nacido en Pihué pero tenía trabajaba en 25 de mayo había venido a trabajar a la Martona no sé si te recuerdas la Martona en la fábrica leche claro está en Vicente Casares que está a unos 20 kilómetros de Monte Grande y se fincó en Monte Grande vaya a saber por qué y este le gustó Monte Grande y ahí nos quedamos y ahí es nuestro pueblo natal y de vivir continuamente en él el nombre de tu papi tengo anotado Rubén José Javier Rubén José Javier Rux exactamente y lo que no tengo el nombre de tu mami Elvira Inés Martín Elvira Inés escuchame una cosita si yo te pregunto en qué soy igual en qué sos igual a Elvira en que me decís mirá en esto soy igual a la vieja en esto soy igual a ella y es mucho querido mío mi apariencia física es más parecida a mi madre que a mi padre mirá vos en el carácter soy muy parecido a mi padre pero mi hermano por ejemplo mellizo es el caico de mi padre ah mirá mirá vos yo soy yo soy parecido a mi madre más bien a Elvira qué lindo Elvira exactamente qué lindo che escuchame una cosa este tenés hijo Rubén sí querido tengo dos dos hijos tengo una una nena que tengo mi nieto acá al lado mío bien y este y tengo mi hijo Rubéncito bien vive un poquitito más lejos que yo en la ya de la 6 ahora viviendo ajá y este pero este tengo los dos los dos que es el que está estoy armando un auto de carrera ahora un tece bonaerense para que empiece a correr mi hijo qué lindo en esa categoría qué lindo che escúchame cómo sos como abuelo jejeje y chocho como todos los abuelos qué lindo qué lindo a mí los chicos los chicos me encantan eso es una cosa qué lindo qué lindo el pacor es el único porque tengo dos no es cierto de mi hija el hijo no tiene todavía pero de mi hija tengo dos pero el otro ya es más grande ya tiene 20 años ya al abuelo no le da borillas y este tiene 7 así que está siempre conmigo claro che le dedicamos más más tiempo a los nietos que a los hijos no creo querido en cantidad de años no yo voy en cantidad de años parecido puede ser no es cierto lo que pasa que los hijos son siempre hijos y hoy tienen 44 años y yo estoy atrás como yo estará atrás mío continuamente yo creo que va en cada uno en la forma de ser yo soy muy papero y este claro y por supuesto a este chiquitito qué sé yo si no lo tengo medio día hasta el lado mío no claro parece que me faltará qué lindo qué lindo entonces qué sé yo pero eso va en cada uno no es cierto qué lindo bueno escúchame Inés Inés y Elvira y Rubén aparte de Jorge y de vos ¿tuvieron más hijos? sí Gustavo Gustavo Horacio ajá es dos años más chico que nosotros estamos los tres y los tres somos seguiditos bien una tanda del mismo día y otro a los dos años bien bueno escúchame ¿qué qué 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 recuerdo tenés de chiquito del turismo de carretera pero cuando eras chiquito cuando cuando ibas no sé a la escuela primaria que tenía la escuela primaria no tanto del turismo de carretera porque papá corría en lo que era hoy sería la y ya no hay más que la fórmula 2 nacional sí estaba la fórmula 1 que era los seis cilindros claro con el titique esticón y no sé si te acordás claro de toda esa época y este y él corría ilimitada de 27 con la negrita mirá la negrita viene de mi madre ¿no es cierto? del seudónimo de mi madre ajá le decíamos negrita claro para que lo dejara correr porque no lo dejaba correr le puso hombre la cometió con eso ¿viste? con el nombre mirá mirá entonces entonces aflojó y bueno quedó el nombre de todos los autos yo tengo mi auto particular también que es blanco pero dice la negrita también claro claro quedó como una marca en el orillo eso que bárbaro yo nací en Ayacucho este ah mirá en los pagos de Cordonier en los pagos de Cachito Cordonier sí señor sí señor de don José Cordonier el gusto de conocerlo el gusto de conocerlo a él por este por por mi padre por la época que corría en Turismo Carretera y el hijo también que corría en de Sierra sí señor sí señor sí señor bueno nada y te quería contar de que me me decían las tía abuela de que cuando yo era chiquitito y hacía y jugaba con unos autitos que me habían regalado en tierra yo decía que corría con la negrita de Rubén Rux ¿quién me lo habrá dicho? ¿quién me lo habrá dicho? no tengo idea Rubén porque esto me lo contaron mis tía abuela pero pero bueno en Ayacucho allá este sí sin televisión y con alguna radio prestada este no yo de chiquito jugaba con un autito que decía que era la negrita de Rubén Rux así que bueno nada este si eso ha trascendido sí este ¿sabés de dónde debe haber salido? cuenta mi mamá de que con estos grandes premios de los cordonier se iban y cuando yo era chiquito me llevaban a UPA y se ponían al lado de la ruta a esperarlo pasar cuando iban para el lado de Tandil por la 74 ¿viste? claro las vueltas de Tandil y eso que pasaban ahí por cerca de Ayacucho bueno nada así que seguramente de aquella época habrá salido el apellido de usted y me me lo pusieron entre los juguetes a mí sí lo que tenía la negrita de particularidad aparte de ser muy linda no porque fuera de mi padre sino porque realmente era muy linda era un auto muy prolijo claro y este y tenía una pintura que era tenía un pintor el pilado marco pobrecito que pa' descanse claro este era un pintor de eso de era de era un 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 picazo de los autos y lo pintaba el duco brillaba mira viste que ese auto ganó el premio al mejor presentado siempre que estuvo corriendo claro todos los años claro porque realmente con las llantas cromadas y todo y nosotros que mi padre que era este asqueroso como lo soy yo ahora con los autos todos pintados de negro pero todos tienen que estar impecables porque no no necesariamente tiene que estar sucio para ser un auto guerrero claro claro puede ganar igual estando limpio claro si señor si señor si escuchame una cosa este yo me quedé enamorado cuando cuando el turismo carretera hablando de autos preciosos y bien presentado cuando llegó a Yacucho el turismo de carretera en el 81 había una Chevy roja que debutaba ese día de Oscar Marachi y yo me quedé enamorado de esa Chevy porque la tenía impecable estaba como para para un concesionario no para salir a la ruta para salir a pasear si señor si señor si Rubén este nosotros contamos en Historia TC de que ustedes empezaron a a ayudar a tu papi dentro del equipo de auxilio si mi hermano era mecánico ya de muy jovencito y si lo sigue siendo muy buen mecánico él no no se dedicó mucho al estudio pero este el chico fue un autodidacta y es un claro un mecánico de primerísima lamentablemente por esas cosas de la forma de ser no se dedicó a la preparación de motores pero claro este yo corrí toda la vida con la preparación de él mira por lo menos en Turiente Cero este no es cierto mira vos mira vos pero no romper nunca vamos a llegar a esa historia mira vos este si yo en los auxilio él también por supuesto en la preparación del auto colaboraba por pese a que era chico y este y yo como estudiaba en el liceo militar que a mis padres les gustaba ahí hice la carrera no seguí la carrera les di el gusto a ellos pero yo tenía nada más que los viernes que salía la noche me esperaba el avión de carburando me acuerdo todas las carreras que salía de Monte Grande ahí me cargaba y me traían el domingo después de la carrera porque tenía que entrar el domingo la noche de vuelta al liceo así que no me perdía absolutamente ninguna carrera de mi padre por suerte mira y este si todas esas peripecias mira vos lo tenía que hacer mira vos y por supuesto algunas carreras que me ligué de arriba del avión claro a mí me tocaba la parte de la bajada de la tierra que era el que se entregaba la información el aro el famoso aro si y mi hermano estaba en el abastecimiento principal como se denominaba en esa época mira que era la subida al asfalto mira se le cargaban los bidones y toda la nata que linda historia nos estás contando Rubén que linda que linda historia escúchame en el año 65 en el año 65 en la vuelta de salto este gana tu papá si y este y escribe el nombre de Rux en el turismo de carretera o sea nada entre los ganadores o sea ya lo había hecho como piloto y ahora lo deja como 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 ganador que contame contame ese ese monte grande con con Rubén ganador bueno este si la carrera fue muy emocionante la estoy recordando y la estoy absolutamente la tengo en la en la memoria hay cosas que no se pierde por ahí no me acuerdo lo que hice ayer pero a veces queda grabada no es cierto si y este me acuerdo la pelea con el chevitú que fue el primero que se quedó claro este después se quedó Carlito Pairetti y después estaba este muchacho este ay la gran siete eh bueno lo tenía recién en la mente y bueno este y venía Rienzi y venía este Maneco Ordeo ajá venía el Tuqui Casá y venía Papá en ese pelotón de antes que no eran décimas eran minutos pero bueno una pinchadura de goma te llevaba tres o cuatro minutos cambiarla claro claro exactamente entonces bueno la alegrita viste siempre estando ahí que estaba segundo que estaba tercero se queda el chevitú ya que era el que había sacado un poquito más de ventaja en esa época era un avión al lado de los 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 y al quedarse él ya se puso más reñida la cosa y bueno en la última vuelta cuando pasa por el puente Tatay este yo estaba unos metros más adelante porque ya te digo estaba la bajada de la tierra claro el puente Tatay había una recta que no se podía estar en la recta por supuesto abasteciendo venía el puente Tatay que era una S claro ahora no está más viste ahora es asfalto sí este y ahí al poquito tiempo estábamos nosotros con el auxilio y ya tuve la suerte de ponerle el cartel con el 1 y este qué lindo qué lindo sí la verdad y bueno tuvo la el premio qué lindo qué lindo perdóname que perfeccionó un poco pero este llora todo lo que quiera qué lindo qué lindo el premio de un hombre que sí que mucho mucho sí señor tuvo el premio de de tener autos este contundentes muy lindos ya te vuelvo a repetir la negrita nadie puede decir nada de la negrita pero claro no tenían los preparadores vos viste que en esa época eran preparadores prácticamente había preparadores como hay ahora que agarrás una guía de preparadores antes no y entonces no tuvo la suerte pobre porque era era un pilotazo y este claro pero bueno aguantó y este y ganó pobrecito muy merecidamente bueno nada la vuelta de salto con el número 11 sí señor sí señor nada ese año 65 este tu papi gana en agosto este pero el 11 de julio en la vuelta de Cuyo había ganado Oscar Cordonier así que nosotros veníamos también de festejo de fiesta claro este después entre entre la carrera que gana Cacho Cordonier y la que gana tu papá ganó las tres carreras este el Chevitú de de Cupeiro o sea el General Pico claro Cazares y Chacabuco este sí el Chevitú no sé cuántas veces ganó ese año no sé ocho veces nueve veces una cosa sí lo que pasa es que cuando había mucha mucha ruta mucha asfalto sí tal cual era una barbaridad una violencia enorme sí tal cual bueno nada no había con qué darle los apellidos y después tuvo la suerte de repetirlo en la vuelta de Tandino tras Carrerón también sí señor sí señor si te acordás claro que venían veniando el gringo Emilio y Bordeo Pairetti y este sí señor había otro que Pairetti y Bordeo Emilio sí bueno no sé quién era el que estaba otro más que estaba ahí que venían segundo a segundo dándose y hasta que también en la vuelta a la bascoña yo estaba ahí en la curva de la bascoña no sé si te acordás del nombre de la bascoña ya no existe más creo eso pero claro este era la que ya venían de arriba de claro claro nosotros nosotros los días hayan dicho salíamos ahí hasta la bascoña para hacer dedos sí claro como no me voy a acordar sí 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 señor sí señor y bueno ahí yo estaba con el auxilio ahí estaba el auxilio y ahí tuve la suerte también de de decirle el 1 porque ya el avión ya lo marcaba con el hasta venía ganando y bueno ya tuve la suerte de no perder más las puntas hasta la bandera 4 que estaba bajaban casi 20 kilómetros todavía exactamente vos fíjate que en ese 66 este nada tu papi gana el 13 de noviembre este y la carrera anterior también la había ganado el Chevy 2 en el 66 en la vuelta de San Antonio de Areco con con Jorge Coupeiro no ese auto era espectacular la verdad no por supuesto y con la particularidad querido que no sé si vos te acordás que nosotros cuando íbamos nosotros habíamos salido del jueves del taller con una camioneta de Chevrolet de esa época y el trailer de cuatro ruedas no había estos de ahora que son más seguros con una lanza y el auto era mi hermano yo en el medio y mi padre lo estoy viendo todavía tranquilito salíamos con tiempo porque quería recorrer el circuito y memorizarlo más o menos bien antes y cuando estábamos llegando a Monte a la ciudad de Monte que acá queda unos 80 kilómetros de Monte Grande ya ruta 3 viene un camión de Hacienda unos 312 me acuerdo de Hacienda de frente y de atrás sale un Renault un Renault dos fins manejado por dos mujeres que no la alcanzaban a pasar mis padres se tiraron un poco la banquina y en esos lugares había unos zanjones terribles las banquinas amplísimas pero con muchas pendientes lamentablemente se nos fue el acopladito y se volcó el auto con el acopladito te puedo imaginar vuelta a Monte Grande trabajó los 20 chapistas que había en la ciudad y la negra fue medio emparchada con el número 3 se nos había tocado así que todo todo que Dios puso el dedo acá no hay mufa no hay nada ahí está y ahí lo tenés ganador con el 3 mal pintada todo mal presentada como no le gustaba a él pero fue media arrepentada por suerte se abolló un poco lo que era el techo nada más no se rompió nada porque fue con el enganchado en el auto y todo con el trailer todo completito mirá vos mirá vos pero bueno ese fue también una anécdota que quedó muy grabada tenemos anotado de que vos arrancaste con un gordín y puede ser lo primero que participaste si querido si yo ya tenía ya eran el año 68 69 ya no sé si vos te acordás que en esa época ya terminaba el esport prototipo vio que tú viste hubo dos años más o menos si empezaba el turismo de carretera con los cuatro puertas viste la época de Octavio Suárez de todo eso claro y en esa época Luisito Di Palma que había estado viviendo en casa durante un año que lo echaron a la mierda de la casa del viejo y vino a vivir con nosotros y es una historia bastante conocida pero bueno a lo mejor vos no te acordás estuvo viviendo con nosotros en la pieza nuestra estábamos nosotros dos teníamos una pieza con mi hermano mellizo y en el medio le armamos una cama de él y estuvo el loco un año y pico durmiendo con nosotros así que él ya estaba corriendo por supuesto no es cierto igualmente lo de poco otro tipo con Orestes claro y me llevó a Córdoba cuando Orestes tenía un chalecito en Altagracia lejos estar en la fortaleza y todo lo que tiene ahora y en el garaje de la casa estaba haciendo unas cosas y le preguntamos y le preguntó Luis bueno y hablé yo con él y pasó macaludísimo y me dijo mirá un auto se vende un gordini muy lindo que yo lo hice mirá lo había hecho con tapa con chapa del 4L que era más livianita sí y este un auto muy lindo y creo que lo vende Villa Yardino mirá y este lo vende este Fesigata de parte mía que tolgrote y bueno ya fuimos con el loco y después ya fui con mi padre hicimos todo el el tramiterío y me compré ese auto claro y este por razones vaya a saber de qué de esta que pensaba de chico yo había ido me habían llevado a probar a un circuito allá de de en Córdoba en este en Los Cocos o alguna cosa de esas por ahí había una carrera que se corría que se corría y corría todo en esa época corría recalde estaba Carubia estaba todo en esa época en ese grupo este grupo a Rexococas que se llamaba en esa época exactamente exacto este con los Renault y bueno hizo un tiempo muy bueno no me querían dejar que dejara el auto ya que viniera a correr yo no quería venir a pintar de negro porque era color borravino quería venir a pintar de negro y presentarlo a Montera antes te pude imaginar y al final bueno me quedé acá corrí dos carreras que la gané dos sonales y después ya empezó mi hermano con la con la correr con la negrita de mi padre la 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 esa última que corrió el sport prototipo mi padre antes del accidente que estuvo siendo a la reelección de de la CTC claro y este que eso lo demoró pobre no lo dejó correr más porque tenía el sport prototipo sin mirar al decupeiro mira si si bueno Bauer había hecho dos uno para mi padre y uno para Jorge mira y este y quedó no he visto no he visto guardado que lo debuté yo en Tece Bonarense ajá en este una carrera porque me echaron a la mierda se puede imaginar ah bueno lamento pero fuimos a correr igual y este y bueno y ahí empezó después ya mi hermano nos regaló Julito Fautino que le mando un enorme abrazo de acá si la estoy escuchando mira del 9 de julio nos regaló la cupé de él en el mismo carretero un bouncer también muy linda ajá y este y después compramos otra que era también cero kilómetros pero ya cupé cupé bien cupé de la de esa época que me mandó cañosiles de acuerdo cerquita de de Casa Julio ese famoso Casa Julio que le ponía todos los parabrisos sí sí en el mismo carretero sí y este ahí había una cupé y bueno y ahí con esa empezamos a correr este así lo que era todavía el inicio el TC del Oeste el inicio el TC bonaerense claro el TC bonaerense con en esa época ya habían quedado afuera las cupecitas por supuesto claro y este el automóvil argentino con las muy buenas medidas de esa época armó una categoría para juntar a todas las cupés que quedaban claro para armar una categoría que se iba llamando y se llama y se llama todavía TC turismo carretera bonaerense porque se corría en el territorio claro bonaerense claro y este primero fueron cuadreras y este tanto el TC del Oeste como el TC bonaerense hasta que se oficializaron claro una en el 73 y la otra en el 75 claro y bueno y ahí empezamos con mi hermano yo tuve la suerte de ser el primer campeón del TC bonaerense rápidamente estoy haciendo un poco rápido pero bueno este después este al año ese año terminó nos teníamos que quedar parados hasta marzo como se acostumbraba en esa época y este y me acuerdo patente que le dije a mi hermano que hacemos hasta marzo ahora tenemos que esperar sin correr claro y nos enteramos que se corría el primer campeonato nocturno en la tierra en San Andrés de Gile mira que era el TC del oeste en la tierra con la iluminación que era una lamparita de 45 en la curva la otra curva de 45 pero calcular que en esa época no sé la cantidad de gente que había era una cosa que se entiende el oeste batió todos los récords a mí para ver cualquier categoría no sé si vos la tenés en la mente lo que fue yo lo que lo que yo recuerdo de acá de la zona la gente que cuenta que en el circuito del santo que habían hecho acá en la ruta 88 hicieron un nocturno y este y era impresionante la gente que venía a participar y los pilotos que se habían sumado este claro claro era dice que por supuesto era una novedad tan grande claro porque lo que tuvieron ustedes siempre la suerte porque yo acompañé muchas carreras también a mi hermano que corrió en Marisierra y los circuitos ustedes tienen muchos suelos piedrosos viste de piedra entonces tienen poca tierra acá nosotros llevamos libre para poder para poder asentarse un poco en la tierra sí he visto algunos videos tuyos y estás siempre estás en la tierra sí siempre estás en la tierra sí sí eso sí por eso también se hacía el espectáculo mucho más mucho más para la gente mucho más espectaculares viste claro entonces y bueno y ahí empezó y nos quedamos ahí en Tercero Este y ahí fue nuestro del 76 hasta el 84 hasta el 84 escucha eso mi hermano debuta con el Doge en el 75 en el 85 y yo debuto en el 87 con la Che claro escúchame este te voy a contar una de coso de Jorge ya que lo nombraste después del 80 y pico no sé habrá sido 86 87 por ahí este uno unas personas de acá de Mar del Plata estaban haciendo una revista que se llamaba Desde Boxes y entonces yo le dije que quería colaborar viste y bueno y me dijeron que sí que lo acompañara que se corría el turismo de carretera en Valcarce y me mandaron con un grabador a los boxes viste me pusieron una credencial de ellos y me mandaron a los boxes y yo no me animaba a encararlos a ustedes viste y este primero porque los conocía a todos de casco así que yo no sé viste cuando ustedes se sacaban el casco no salvo que les leía el buzo antiflama yo mucho no sabía quién quiénes eran claro y el primer piloto que se paró y que me dio no sé yo le habré hecho una entrevista de no sé tres preguntas cuatro preguntas del miedo que tenía cara de susto tenía entonces fue Jorge mirá vos fue Jorge mirá vos y aquí es que bastante apático para hablar pero cuando dicen eso pero cuando dicen eso yo digo la primer persona que se paró conmigo y me dio con un grabadorcito y se frenó porque él iba con el casco en mano iba caminando para el lado de la primera curva o sea en ese sentido de los boxes y yo venía para el otro lado para el lado de la hoja ¿cuándo fue la carrera que llovió o no? mirá y no no me acuerdo sé que era en Balcarce debe haber sido no sé 87 puede haber sido sí porque en el 87 yo salí quinto también ahí en esa carrera que llovió y puede ser ese día en octubre y puede ser octubre del 87 después me voy a fijar sí sí vos saliste quinto eso me acuerdo sí claro que sí pero bueno nada y ya sabés ya me sentí periodista porque yo digo acá este se paró Jorge ya está ya la tengo bueno pero ese empujoncito que te falta y que hay uno que va a ser uno que es el primero que te va a dar que te va a abrir la puerta ¿viste? y bueno nada en el caso mío fue Jorge y cuando me dicen esto dice nadie es de mucho hablar Jorge bueno no sé fue el primero que me dio una nota así que no sé si voy a hablar pero justo ese día coincidieron las energías y bueno nada claro exactamente sí la verdad que bueno nada abrazo grande a Jorge abrazo grande sí por supuesto sí escúchame bueno nada entonces hicieron hicieron toda la fuerza para que primero debutase Jorge entonces con la Doge en el TC sí lo que pasa que ya te digo Jorge al ser mecánico él preparaba absolutamente todo le costaba mucho menos que a mí ¿no es cierto? él no tenía que armar a mí pero primero tenía que armarse el de él era indudable eso claro entonces y para uno no daba hermano para dos no daba claro fuera porque una peña me vino a buscar en mi casa y me ofreció la Chevy y yo no hubiera podido correr no sé claro entonces le compró hicimos una rifa grande y se le compró la Doge al Johnny cuando el Johnny compró la de Moulas claro cuando el Johnny compró la azul de Roberto claro el avispón verde que tenía se lo compró mi hermano exacto que ya era un autor relativamente carrereado pero bueno ya con con una buena performance y bueno ya ahí empezó él se lo armó totalmente él no demandía de nada se armaba motor armaba absolutamente todo claro y el Doge en esa época era mucho más sí mucho mejor que no sé si mejor pero mucho más este durable mucho más este viste económico era mucho más sencillo la ruta era mucho más estable no tenía tanto drama como tenía el Chevrolet y después el Falco pero el Chevrolet era terrible bueno y vos apareces entonces en marzo del 87 girando con el con la Doge de Monte Grande con la Chevy con la Chevy digo con la Chevy con la Chevy con la Chevy y de Monte Grande con la Chevy y de Monte Grande le puse la negrita pero era blanca y celeste ¿no es cierto? bien porque era no era mía entonces también un montón de gente una peña muy linda que tuvo mucha cantidad de gente ayudando y todo pero con Hugo Sainz que era el preparador en salto andaba muy bien el auto pero no duraba no aguantaba no aguantaba los Chevrolet parciales muy buenos yo venía quinto en la primera carrera venía quinto tal y así que la presentamos acá al Monte Grande y en esa misma noche cuando lo fueron por el martes se fundió así que yo me acuerdo que era las 4 de la mañana del sábado y estuve ablandándola en el camino de cintura que es un camino una ruta que tenemos acá cerca que es camino al autódromo y ahí todavía me acuerdo que Cacho y Carlito también me decían ¿cómo te viniste sin dormir? en la primera carrera que vas a correr y digo ¿qué querés que haga hermano? rompió hay que venir y bueno venía quinto en la serie así que dentro de todo me va bien pero lamentablemente la final se rompió claro vos con los pergaminos que tenías Rubén de Coso del Bonaerense y del Oeste te pidieron hacer alguna prueba tuviste que ir al autódromo no, no, no no, no yo no te lo digo con toda honestidad con toda honestidad no quiero que nadie piense mal pero yo creo que el que conoce lo que era el tercero es en esa época y lo que sabe lo que es una Chevy te digo que pasar de un TC del Oeste a una Chevy era lo mismo que pasar qué sé yo de estar sentado en el cordón a estar sentado en el comedor de tu casa así que con esa tranquilidad famosa me subía al TC que era muy diferente mucho más tranquilo el que conoció la época al TC del Oeste hermano con esos autos de mil kilos con 350 caballos y corriendo la tierra había que apacarse entonces subirte a esa pulcritud que tenía un turismo garotera y en la ruta era con respeto con el respeto que corresponde cada uno los autos de carrera después por supuesto a la velocidad que íbamos en plena ruta en esa ruta abierta que la verdad que era un placer correr los autos son tan fríos tan calculados todo que esas carreras la verdad que las extraño a amor me hace reír una anécdota que cuenta acá del sonal Máximo Galinotti Enrique bueno el loco el negro Galinotti el auto del negro el quechum el famoso quechum es la copia del auto mío de la negrita que mi hermano hizo en 15 días en el galpón de mi casa mi hermano corría con un Soprana nuevito no es cierto pero no nos daban para comprar otro Soprana entonces el flaco que le había copiado también el auto al negro Galinotti nos trajo el auto a casa lo copiamos y de dos chasis de Ford Chevrolet camión que se yo armó ese auto que fue más ganador de toda la época del tercero Soprana claro bueno cuenta Galinotti cuenta Enrique que que se le parte el parabrisa que se yo entonces se viene el momento de largar y le pega una patada al parabrisa y largaba no largaba adelante largaba viste no sé ponerle cuarto quinto y no conseguía no se quería no conseguía acompañante porque dice no voy a correr sin parabrisa viste y dice que salió a buscar ahí no se reí como lo cuenta empezó a buscar a ver quien lo quería acompañar en una carrera sin parabrisa y lo convence al topo reinoso y dice que la única la única que le quedaba o sea por el bien del topo y por el bien de él es llegar a la primer cuba primero me entendí porque si no una vez que se quedaban atrás en la tierra listo iba a ser imposible así que lo tenés que escuchar de boca de él es para morirse así que dale un gran abrazo con mi hermano compartieron mucho porque ya te digo corría mi hermano en Marisierra tuvo casi dos años corriendo ahí después con Marianito Calamante y todo eso y nos seguimos viendo hasta hace poco pero el negro me acuerdo porque yo iba a la carrera a ayudarlo a mi hermano las que podía porque ya no podíamos tanto de ir a Necochea todos los sábados y domingos pero en esa época y ahí quedó el recuerdo siempre del auto del ketchup famoso ese que no tenía forma de nada porque vos lo veías y no tenía forma de nada bueno vuelvo vuelvo a aquel este aquel marzo del 87 yo me anoté que aparecías vos en la categoría con este con el auto acá con la Chevrolet de la peña de los amigos de Montegrande exactamente y este y también estaba girando por primera vez Sergio Gómez que le había andaba con una doge que había sido de Aranzana y andaba también ese día Natalio Sitchia este que andaba con una doge que antes había este tenido Carlito Giustosi así que nada bueno van a van a girar al autódromo en el 87 Autódromo Municipal de Buenos Aires 8 carrera para el 8 de marzo del 87 inscrito 67 tipos 61 tipos perdido 61 pilotos la prueba de clasificación la gana el Vasco Llanar y si uno mira la clasificación en el puesto 16 va a aparecer el número 144 de Rubén Rux hijo estaba el Tito Retavizcaya el Chango Fernandino el Pincho Castellano el Emilio Satriano el Johnny de Benedetti el Toro Moura el Pupi Angeletti Edvardito Marco Morres y bueno nada el Valdi Caparrós nada 61 tipos girando y este y en el puesto de 16 estaba la la Chevy Blanca y con Franja Celeste número este 144 de de Rubén Rux nada ese ese sábado que contame ese sábado que nada que estabas ahí 61 tipos girando en Buenos Aires y vos estabas ahí entre los mejores no sé 10 15 de la categoría que que fue y bueno fue fue muy importante querido mío no 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 recuerdo bien no sé lo único que uno pretendía en esa época como cuando como cuando empecé a correr fue vos me preguntaste en la introducción a ver qué qué me pasaba ser hijo de sí y este indudablemente yo no sé si era el entusiasmo de correr o algo sí dentro del auto o antes no me al contrario me resultaba fácil llevar porque claro era como quien claro pero como ahora mi hijo por ejemplo debutó pobrecito el año pasado con un auto que alquilamos y este y yo le decía lo mismo quedate tranquilo por eso que todo el mundo le decía pero mira no vas a fallar porque mirá que tú vienes y este yo le digo no le debo ya eso papá vos pensás vos que esto que el otro yo no sé por qué motivo Dios me debe haber ayudado por supuesto mucho porque claro yo era el hijo de yo no era nadie viste entonces pero bueno por suerte ya veníamos con con una con la categoría esta de zonales viste ya muy enricada venía con un poco de práctica viste la gente el automobilismo los autos entonces ya en ese momento te digo que no no me costó en absoluto pero era importante yo siempre lo cuento y no lo cuento como que me acordara de algo que me que me presionara porque te digo sinceramente y se lo agradezco a quien me ayudó que debe haber sido por supuesto Dios como siempre digo me encomiendo a él que me dijo bueno te voy a sacar la presión porque indudablemente la tendría que haber tenido indudablemente claro claro pero bueno me sirvió me sirvió de empuje más que de que de freno ¿no es cierto? claro sí y él estaba siempre al lado mío así que con más razón porque él no se perdió absolutamente ninguna carrera claro este tanto de las zonales como esa fue absolutamente a todas las pobres claro y este claro y a veces viste claro siempre con siempre tener cuidado negrito nada más es lo único que le decía sí antes antes de largar y bueno y este y bueno no 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 tuve la suerte de poderle darle más satisfacciones que a él le merecía todo está bien bueno pero por ahí algún libro dirá este no sé de esa categoría que vos decís que tanto aprendiste y de que a la prueba está de que el día que te subiste a una Chevy estabas entre los mejores 15 este como el piloto más ganador así que algo este debes haber devuelto Rubén si 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 compramos si compramos algún libro por ahí como el que hemos mencionado por ahí este fuera de la charla este y buscan a la persona que ganó más veces en aquellos circuitos y por ahí te encuentran a vos por ahí dice Rubén no 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 te quema la mano no duda que es así gracias a Dios y bueno este yo tengo 30 carreras ahí ganadas claro 3 campeonatos mi hermano tiene 28 así que entre los dos mirá la cantidad de mirá vos que hay mirá vos entrenador de grita este qué tal pero bueno este él lo disfrutó mucho y por supuesto le podemos dejar bien todo todo se lo debemos a él yo por lo menos claro claro se lo debo a él claro que sí mira escúchame yo hacía debo para ir a verte a Tandil o a Balcarce que es donde teníamos más cerca este que era y siempre me gusta preguntar cómo era Tandil viste que tenía rectas tan largas y en esos 80 y pico que por ahí no tenía todas las chicanas que tenía después este Tandil era considero que era sin ningún lugar a duda sí a ver qué circuito se puede comparar pero yo si no te digo que es el 1 mirá mirá vos le pegan el palo en todo sentido en todo sentido mirá vos el recorrido si vos te pones a analizarlo con las medidas de seguridad que hoy sería utopía correr ahí sí tal cual pero este yo fui como debutante también porque en el año 87 todo era debutante todas las carreras sí circuitos nuevos sí era debutante me dejaron dar dos vueltas a este de antemano a todos los debutantes que les creo que éramos cinco o seis en ese momento que debutábamos claro y largaba ya último recontra último te podemos imaginar en esa época había 60 70 autos en cada carrera claro pero bueno pero me fue muy bien se rompió el auto para variar pero terminé sexto la primer serie era una carrera de dos series claro y este largué en cuarta fila la segunda con el chango fernandino me acuerdo qué lindo y este y después se rompió pero el circuito es maculado había que tenerle no la mano al circuito en sí porque como todo circuito era cuestión de tener mucha precaución en la frenada claro esas cosas que implicaba todas las carreras en ruta claro no era tan tan complicado pero sí había que tenerle mucha maña a la multiplicación todas esas cosas que yo todavía no tenía la experiencia tal y así que me acuerdo hasta el día de hoy que maldigo haber largado con la 370 cuando era la 390 la que tenía que ir claro porque esa recta larga que hubo esa carminancia ya esa larga larga claro que de la largada la primer recta claro que tiene una chicana no tan en el medio más pasada para allá pero era en subida era muy larga pero recorriéndolo con un auto particular claro no te das cuenta claro y este y uno que había andado la primera vez que uno andaba por esa zona claro este no me di cuenta que era en subida después cuando subía en el auto barra yo dije esto no levanta más digo claro claro y era en subida entonces le faltaba un poquito más Chevy claro en esa época agarraba cuando se agarraba era muy alegre para agarrar allá arriba agarraba claro agarraba boleo no es el doce que arrastraba mucho más de abajo claro se cobró varios autos se cobró varios autos ese tandil si muchas vidas y muchos autos si si la verdad probablemente porque no había que errarlo hermano si te ibas acá afuera le pegabas a una piedra y esas piedras que eran mentales o las piedras o los árboles como le pasó al Colorado que te agarras los árboles este y los que los tenían cerquita y claro te traes el auto después en una vez claro los árboles lo teníamos prácticamente lo que era la recta principal ¿no es cierto? si después eran todos dos piedras te ibas a hacer y unos pedrones así que ese sábado creo que también perdió la vida un muchacho de Avellaneda acá probando una dolle el sábado de la tarde claro che escuchame una cosita y contame del autódromo de Juan Manuel Fangio que es ahí donde nosotros también lo íbamos a ver los chicos de Ayacucho hacíamos dedos ¿cómo era el Juan Manuel desde adentro? y sí era muy lindo también era un circuito muy lindo exigente muy lindo para los motores yo siempre digo que me rompía toda la carrera la carrera que menos tendría que haber durado que era balcarse porque ahí era puro motor y puras vueltas se perdían hasta los ruidos en la recta ahí no había chicala en esa época no había nada ¿no es cierto? y había que correr con multiplicaciones cortas forzosamente para que anduviera el auto porque no no andaba y ahí ahí se aguantó perfectamente aguantó toda la carrera y este pero este encima lloviendo la verdad que es un muy lindo circuito muy lindo circuito en todos los sentidos porque lloviendo se ponía muy lindo también todo lo que era era así veníamos de una época de una categoría donde se corría mucho riego como el TC de Luis entonces no es que éramos locos simplemente disfrutábamos cuando estuvimos baratera por supuesto se ponía un poquito más complicado que nos nos emparejaba un poquito también con los autos que había autos muy veloces vos agarrabas el auto de Moura de Satriano y te pisaban el techo claro tal cual Rubén vos sabés que nos gusta hacer un juego para tratar de ponerle un poco de originalidad a la nota que es un juego desde la ilusión de los juegos como hacíamos cuando éramos chicos que como no teníamos juguete todo lo hacíamos desde la ilusión de decir bueno vamos a jugar a los bomberos y enseguida armábamos una autobomba y un cuartel de bomberos pero nada más que desde la ilusión con la misma ropa de que habíamos salido a jugar a la vereda y en este caso es una es una carrera que yo nosotros con los chicos del programa decimos que se va a correr a fin de año pero que como es tan particular la van a correr todos o sea van a venir a correr todos aquellos pilotos que una vez pusieron este una un auto en la grilla del turismo de carretera lo van a venir a correr y se va a correr a tipo gran premio viste un par de un par de tapas y un día de descanso un par de tapas y un día de descanso y lo que nosotros queremos queremos jugar con vos es que nos ayude a decir con qué auto te gustaría correrlo a esta carrera ilusoria con qué marca te gustaría correrlo y bueno vos sabés que yo soy Chevrolet a muerte así que el nombre de la marca es indiscutible Chevrolet conseguimos conseguimos el Chevrolet y lo tenemos que pintar no no negro no 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 hay ocasión de equivocarse no no hay otra pintura exactamente no hay otra pintura que exista sí podés elegir el número de la Chevrolet qué número le podríamos pintar a mí el 4 me trajo siempre muy buena suerte porque el 144 cuando lo dejé el 4 fue uno de los campeonatos de tercero pero me gustaría correr por ejemplo con el 11 que fue el primer un auto el primer número que mi padre ganó en la vuelta de sal qué lindo bueno con la Chevrolet ahí está con la Chevrolet número 11 y tenés un uno un letrista de que te un letrista Marcos le decimos a Marcos a Marcos le decimos no a quién a Marcos yo me anoté Marcos no Marcos era Marcos era el pintor el pelado Marcos el pelado Marcos era el pintor de mi padre que ya pobre ya era muy grande cuando nosotros pintamos bueno nos pintó el auto pero era el famoso pintor que era Inquela Martina en esa época por eso el auto de mi padre era un auto de extensión cuando iba a la carrera claro este pero vos sabés que te estaba por nombrar el letrista lo tengo acá cuatro cuadras pobrecito que ya no está más pero el flaco ay cómo matura bueno ya va a venir bueno ya va a venir lo dejamos como al flaco para nombrarlo sí que en esa época ahora se hace todo con contas todo en la computadora es una pavada pero antes era todo barro fileteado todo a mano tal cual tal cual y este siempre toda la vida me lo hizo él desde el Renault hasta la negrita chiquita desde el oeste y la Chevy toda me las hizo él qué lindo qué lindo sí escúchame tenemos que ponerlo en un lugar en un taller tenemos que armar esta Chevy en un taller qué taller lindo lo podríamos hacer que con buena gente y bueno como talleres hay muchos querido mío ahora hay talleres que son un sueño no es cierto yo tengo cerquita acá el de IJP tengo el equipo Las Tocas acá cerquita el Monte Grande viste acá de 6 acá al lado y este y claro entras en estos talleres entraba los nuestros no se des cuenta que entraba en un chiquero entras a estos entras en un hospital o en un tráfico pero este yo lo armaría en el taller de mi casa donde mi hermano todavía es mecánico ahí está y este y este y trabaja fue ahí donde se armó la negrita qué lindo se armó todo y la negrita chiquita la grandota y la nuestra qué lindo así que lo armaríamos ahí necesitamos un chofer porque van a salir del taller este van a ir a largar hasta Buenos Aires alguien que te lleve el auto hasta allá tenías algún chofer y bueno este yo los tengo siempre en recuerdo dos mellizos también mirá que casualidad si este yo corría con un mellizo con Angelito Borrelli mira y el otro mellizo muchas carreras Pedrito lo acompañó a mi hermano mira así que damos dos mellizos de piloto y los mellizos se le acompañaron y bueno a ellos le daría todo porque son toda la vida con nosotros y los siguen estando gracias a Dios aunque algunos ya se fueron pero Angelito Borrelli Pedro Borrelli ahí está y alguien que que vaya ahí en la butaca derecha tuya a quien sentamos ya listo la acompañante de toda la vida mía es Ángel Borrelli ahí está a Ángel listo un antiflama para Ángel escuchame y dónde y dónde vamos a llevar el motor a quién se lo vamos a llevar al motor de la Chevy y el motor se lo llevaría hoy a el Juan Estupielo mira mira vos de San Andrés de Giles mira vos qué lindo qué lindo che y con otra particularidad de esta carrera es que podés elegir con quién te gustaría largar vos elegís cualquier que sé yo 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 sería el hombre más feliz del mundo largar con mi padre al lado ahí está este largar ahí está cerca de que esté Carlitos Pairetti mira vos este que esté Luisito Di Palma claro que esté por ejemplo Maneco Borreo ahí está qué lindo ahí está el pincho castellano que esté Roberto Moura qué lindo que esté esa gente que uno lleva siempre el recuerdo y que por supuesto sería el hombre más feliz del mundo si uno me podía dar la oportunidad de que fuéramos todos podamos elegir escúchame tenemos que guardar uno de esos apellidos un piloto amigo que largue un par de filas atrás por si vos viste no sé en alguna de las etapas tenés que cambiar alguna goma o algo así que te tengas que detener el tipo ve a la Chevrolet negra y frene qué piloto le podemos decir que esté atento a que cuando vea a Jorge ahí está le decimos a Jorge ahí está que largue allá che escúchame y tenemos que poner adelante ponerle de la fila que largues vos un auto un auto lindo que vos te acuerdes un auto bien presentado para cuando vengan los fotógrafos poder encontrar ahí una fotito que no vengan por nosotros pero como van a venir ahí adelante por el auto lindo nosotros liguemos alguna foto qué auto lindo que vos decís mirá como aparte el de tu papá o el de tu papá no sé la negrita bueno por eso ya mi padre ya larga al lado mío con la negrita así que ya dos negritas en la misma fila pero bueno puede estar qué sé yo allá en esa época había auto no tan lindo pero por ejemplo tenés el Barracuda mirá de Carlito tenés la coloradita de Maneco que era tan siempre tan bien presentadita estaba en la 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 le hicimos la le hicimos le hicimos un reportaje al Vasco Erracho y nos habló de la de la de Tuqui del tractor del Tuqui que después se trajo el alzón Él corrió, él corría antes de Marisierra, debutó corriendo con el Gran Covectal. Sí, sí, nos contaba el Vasco, riquísima historia del Vasco de acá, de la zona de Balcar. Sí, sí, mandarle muchos saludos al Vasco, porque yo la primera vez que los conocí fue una carrera, un desafío que se hizo por única vez acá en el autódromo, entre Marisierra y Tese del Oeste. Mirá. Lo cierto que yo no sé por qué motivo no se hizo más, porque la verdad que fueron, eran, ya Tese del Oeste lamentablemente no está más, pero sí Marisierra y cada día mejores, parece que estuviera, pero eran las dos categorías, yo creo, sin ningún lugar a duda más importante que tuvo el país en categorías zonales, ¿no? Mirá vos, mirá vos. Y esa carrera, me acuerdo que yo, fue la primera carrera que corría, porque mi hermano iba a correr, porque él ya tenía en esa época, estamos hablando del 71, 72, pero él iba a correr, resulta que cuando se fue a anotar, él estaba corriendo, ya había dejado de correr en Marisierra, había comprado el Fórmula 1 de Jorge Cupeiro. Mirá. ¿Te acuerdas del Fórmula 1 Nacional que se corría? Sí, sí, sí. Claro, y él hizo correr alguna carrera y le dieron la licencia. Claro. Y resulta que como estas carreras eran cuadreras, no eran oficiales, no les permitieron correr. Ah. Ah. Entonces vino mi hermano, vino mi hermano y me dice, no me querés, ¿cuál es correr? Digo, ¿cómo no me voy a querer correr? No, no estamos esperando tanto, hermano, otro auto, que toquen otro. Y bueno, ahí corrí, tuve la suerte, salí segundo, me acuerdo de esa carrera. Mirá. Y vino todo, vino Caravante, Rachu, Galino, así, vino todo. Qué lindo. Oscarcito Cordonier. Qué lindo. Hay una foto, me acuerdo que hace poco la subieron en el grupo y está la largada. Ah, qué linda, la voy a buscar, la voy a buscar. Sí, sí, escúchame, me faltan tres preguntitas del juego y te libero. Dale, querido, dale. Necesitamos un encargado de reabastecimiento, un tipo que te tenga, así como estaba Jorge en el de tu papi, necesitamos uno que te tenga los chicos del taller a vos. Sí, bueno, Tito Alaterra. Ahí está. Un amigo que está en el cielo en este momento, pero fue una persona, esa persona que, él tenía camiones que iba a Brasil, me acuerdo, a buscar, llevaba manzanas del valle y traía bananas a esa época. Mirá vos. Se trabajaba mucho y corríamos en Giles, me acuerdo, un día nos llamó de Porto Alegre, me dice, estoy en Porto Alegre, ¿dónde vas a correr? Y el domingo corremos en Giles. Y el tipo, no sé cómo hizo, pensaba a la mañana, estaba el semipremoto. Esas personas que dejaban la vida por la carrera. Y ese es el recuerdo más hermoso de esas personas, que son esos tipos que valen por 10. Tal cual. Sí, escucha, y en esta no le tenemos que errar, porque para los días, viste, que te decía yo, que tenemos dos etapas, un día de descanso, dos etapas, un día de descanso. Sí. Tenemos que llevar un cocinero. Pedrito, Pedrito Borrelli, Pedrito Borrelli es el cocinero oficial. Ahí está. Es uno de los bellizos, Pedrito. ¿Se comía bien? Pedrito, hoy en Turismo Garretera, Pedrito hace fideo y va a comer desde Carlitos de Campeones hasta el presidente de la CTC, todos lo van a comer. Qué lindo. Sí, especialista. Sí, y la última y termino de esta carrera. ¿Tenís la posibilidad, Rubén, de darle un auto, un auto rápido, un auto que tenga las gomas adecuadas, la relación adecuada, la caja adecuada, que carbure bien, a un piloto que vos decís, este se merece andar adelante, andar bien. Este se merece andar adelante. ¿A quién se le podríamos dar ese auto? Bueno, yo en este siguiente pienso en mi hermano en ese sentido, pero... Ahí está. Qué buen sentimiento. Qué buen sentimiento. No, no, no. Qué buen sentimiento. Ahí está. Se lo damos a Jorge. Que Jorge me dio mi primer... El primer reportaje me lo dio a mí, así que... Voto por Jorge también. Voto por Jorge. De todos los pilotos en ese sentido, vuelvo a votar por Jorge. Muy bien. Muy bien. Sí, bueno, nada, Rubén. Abrazo grande. Gracias, 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 gracias. Por favor. Gracias por contarnos del Vila, por abrirnos la puerta de tu familia, de los nietos, de Rubén. La verdad que, nada, no sabía. Cuando empezó la cuarentena, no sabía que yo iba a estar hablando con los Ruggs, con los Gerrachos, con, no sé, con los Ayarza Agarré. Y la verdad que esto me ha puesto inmensamente feliz. Bueno, el agradecido soy yo, querido mío, por acordarte de nosotros. Estoy a tu disposición. Y mandarle un enorme abrazo a toda esa gente maravillosa que uno ha dejado de tratar por el tiempo, pero que, por supuesto, uno nunca se olvida. Claro. Bueno, te mando un abrazo grande y este saludo que ahora te mando telefónicamente, si la vida no llega a cruzar, te lo daré en persona, Rubén. Va a ser un placer, querido mío, conocerte, va a ser un placer. Te mando un abrazo grande. Igualmente para vos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.